El estadio Jorge Mágico González le abrió sus puertas al atletismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, que arrancó con las primeras pruebas del decatlón en las que el puertorriqueño Aiden Owens tuvo una actuación destacada. En este primer día de pruebas serán entregados siete oros en las pruebas femeninas de lanzamiento de martillo, salto de longitud, 5.000 metros y 100 metros, y en las masculinas, de 100 metros, salto de altura y lanzamiento de peso. El puertorriqueño Owens arrancó con el pie derecho su participación en el decatlón al ganar los 100 metros planos con un tiempo de 10,36 segundos que le permitió superar al cubano Giancarlos Hernández y al bahameño Ken Mullins. En el salto de longitud, el boricua impuso una marca de 7,54 metros con la que le ganó al dominicano José Paulino y al cubano Hernández. La última prueba de la jornada matutina fue la de lanzamiento de peso, en la que el granadino Kurt Felix tuvo la mejor marca con 14,98 metros, seguido de los bahameños Mullins y Kendrick Thompson. Owens, entre tanto, fue cuarto con un registro de 13,88 metros.